Bueno, la pregunta me cayó de, digamos, como anillo, leo porque quería tocar ese tema. Le preguntaba a Darín, y por supuesto asociada a su pregunta, doctor, ¿en qué momentos un coaching puede ser requerido por la empresa o es un tema de mejora? Bueno, definitivamente el performance o el desempeño de las personas es un tema que siempre es deseable que sea superior. No solo superior, sino estable, digamos, productivamente correcto. Y cuando digo productivamente correcto no me refiero a que sea el 100% de la persona en su sistema de trabajo porque la persona debe tener un equilibrio emocional para desempeñarse correctamente, sin caer en debate este tema. Si no hace falta más vacaciones o no, la broma en la mesa. Pero las empresas tienen muchos ciclos de funcionamiento, desde retos que se imponen a la propia empresa con la propia administración, digamos, vigente, hasta cambios que pueden ser provocados por una fusión, por una fusión de empresas, una fusión de equipos, un cambio de jefe, un reto de producción de la estructura en un 10% más en este año. O sea, son cosas que trastocan a las organizaciones de manera importante. Y por supuesto que tener personas enfocadas, motivadas y sobre todo con herramientas que les permitan encontrar mayor capacidad de solución a los problemas o mayor control sobre los problemas. Porque no solamente solucionar, es tener control sobre las propias estructuras. Hay equipos de trabajo que se agrietan en la presión o se agrietan frente a los retos. Y no quiere decir que tengan una menor capacidad, simplemente a lo mejor el líder puede estar pasando por una situación personal importante y eso no le afecta a una persona, le afecta a 200 personas y la producción de todo un grupo de personas. Entonces, hay situaciones que no solamente en cuestiones de proyecto o de retos externos, sino en cuestiones vigentes, en cuestiones de operación normal. ¡Gracias! ¡Gracias!